Las palabras se borraron de mi mente y no pude decir siquiera hola que tal Aquella tarde, pero fue suficiente una mirada para darme cuenta que me gustaba Es por eso que hoy vine a buscarte para enamorarte Te compré este lindo ramo de rosas y chocolates Y ya que estoy aquí, por qué no platicamos un rato si no estás deprisa Cuéntame algo de tu vida, ándale No seas malita, dime si tienes novio, tal vez estés solita Vamos a conocernos, muchacha bonita Y así suena, conjunto, realidad Pero fue suficiente una mirada para darme cuenta que me gustaba Es por eso que hoy vine a buscarte para enamorarte Te compré este lindo ramo de rosas y chocolates Y ya que estoy aquí, por qué no platicamos un rato si no estás deprisa Cuéntame algo de tu vida, ándale No seas malita Dime si tienes novio, tal vez estés solita Vamos a conocernos, muchacha bonita Y ya que estoy aquí, por qué no platicamos un rato si no estás deprisa Y ya que estoy aquí, por qué no platicamos un rato si no estás deprisa